Buenas noches mis ángeles, ¿cómo están? Espero que estén bien. Este video es muy cortito, es única y exclusivamente para desearles un muy feliz 2021 y darles las gracias por haberme acompañado todo este año 2020, por haber sido esa lucecita que me alumbró de verdad los días, porque fueron días bastante difíciles este año, pero siempre saber que estuvieron ustedes del otro lado me dio muchas fuerzas. Espero que este año sigan conmigo mis ángeles y espero que podamos hacer cambios agradables en el pleno año. Les pido una disculpa porque no he podido completar los horóscopos, pero es básicamente mis ángeles porque se me ha cargado un poquito el trabajo con el asunto del perfume y de las cartas astrales. Ustedes saben que el año ha sido muy pesado económicamente para todos y lamentablemente mis ángeles pues hay que pagar facturas, universidad, etc. Y por esa razón he tenido que trabajar un poquito más, pero espero esta semana ya concluir con los horóscopos. Mis angelitos, les mando un fuerte, fuerte abrazo. Muchas gracias por haberme acompañado todo este año y espero que el próximo me sigan acompañando. Voy a intentar utilizar un poquito más la cámara. Esta es la primera vez que la utilizo. Ahorita no podía configurarla. Estoy acostumbrada a utilizarla en el teléfono con mis hijos o mis nietos, pero no me había tocado utilizarla aquí en la plataforma. Así es de que espero que me disculpen si estoy un poquito nerviosa, pero espero que nos veamos más seguido. Mis angelitos, les deseo un muy feliz año 2021. Fuerza. Va a ser un año difícil, pero lo vamos a lograr. Palabra de abuela. Bendiciones mis ángeles. Les mando un fuerte, fuerte abrazo. Cuídense mucho. Y para los que estuvieron solitos, no están solos. Este lado está la abuela. Gracias.